Aproximadamente entre 250 y 350 pesos gastarán las familias en el puerto de Veracruz este 12 de diciembre para llevar a sus infantes vestidos de inditos a rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. Pese a que las celebraciones ya iniciaron en un recorrido por el mercado Hidalgo, comerciantes comentaron que las ventas hasta este momento no son buenas y esperan que durante el transcurso del 12 de diciembre puedan recuperar un poco de lo invertido a fin de que sus pérdidas no sean tan amplias o tengan que embodegar la mercancía. Pues que se venda, la verdad que se venda porque sale caro ahora sí todo el producto y hay que darle vuelta. Pues no hay mucho como otro año la verdad, las ventas están muy escasas las ventas la verdad, no es como otros años que se vendía y había mucho en venta en tanto inditos, inditas y accesorios, la verdad no hay nada de ventas poder decirse la verdad. La venta ha estado que ahorita viene gente, que no, por ejemplo ayer toda la tarde no hubo gente y ahorita pues yo creo que ya empiezan ahorita, creo que va a ser ahorita en la tarde el movimiento. En este sentido algunos vendedores han decidido vender los trajes por piezas separadas, pues hay algunos padres de familia que reciclarán algunas prendas que fueron utilizadas el año pasado y que ahora pueden volver a utilizarse. Informó Luis Mon, RTV, Más Noticias.